Ese que trae muchas ganas Yo solito le hago frente y atoro a la gente que manda al contrario Se me está haciendo costumbre mandar dos o tres de los que mandan diario Este día no los recibo porque a domicilio haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Bien dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y la vaca es talona Pero soy toro encantado y se van a tragar lo que me salga ahora Se caen las torres, se melan, se murió mi abuela Que eran importantes Que no te llenen de plomos si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo ¿Qué color quieres? La caja te usa plateado de color dorado No se te olvide en el viaje y llevarle el mensaje a tus espioneros Que no les quede la duda que yo con las viudas como me divierto Ya con esta me despido, me llega un pintido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Están directos conmigo, Cuba y Puerto Rico los tengo en la bolsa